Llegamos al tan ansiado sesquicentenario de Hesler, este próximo martes 4, martes 4 de octubre, donde daremos comienzo alrededor de las 9 horas en el cementerio local, con descubrimientos de placas y un sentido homenaje a las primeras familias y a los fundadores de aquí de la localidad. Y luego las 10 horas en Plaza San Martín, donde también va a ser un acto muy muy emotivo, donde se va a rendir homenaje también a muchísimas personas que han pasado por esta localidad, personas que por circunstancia de la vida también se fueron a otros lugares, pero bueno, tienen su corazóncito puesto aquí en Hesler, y bueno, y de paso invitar a toda la comunidad para esta fiesta tan importante, que arranca a las 10 horas en Plaza San Martín y que se va a extender hasta las 16, 17 horas, perdón, con la presencia también de la banda del Liceo Militar, el desfile de instituciones, el desfile de maquinaria agrícola antiguo y moderna. ¿Este desfile a qué hora comienza? 15 horas. Bien. Pero bueno, lo protocolar es a la mañana con la presencia de autoridades, y bueno, y todo un día realmente colmado de emociones, digo, porque sé que muchas personas ya nos han llamado a la línea fija de la comuna, y a mí particular, para hacerse presente este día más. Muchos geslerinos quieren volver al pueblo, o gente que ha pasado por la localidad circunstancialmente, y seguramente es un buen momento para retornar. Exactamente, sí, sí, sí. Más allá de que sea un día de semana, aquí en la localidad se lo decreta feriado, porque es una fecha sumamente importante, y déjame recalcar algo que también va a comenzar el día lunes a las 12 de la noche, o sea, sería el martes a las 0 horas, con la caravana que vamos a hacer por la localidad, con el repiqueteo de campanas, y bueno, y un llamado por parte de las sirenas para congregarnos en la plaza, y hacer una pequeña caravana con banderas de Argentina, de Suiza, de Italia, o de cualquier colectividad de personas que viven aquí en la localidad, de que se sientan representados por alguna colectividad, también se pueden acercar, que creo que es una manera también de comenzar el día, ya que en oportunidades anteriores se hacía disparo de bombas, bueno, como está suspendido, que no se puede, lo hacemos de esta manera. Así que nos parece una manera también de poder llevar esta fecha, para que quede en el recuerdo de no solamente los geslerinos, sino de aquellas personas que también se acerquen. Bien, el domingo 9 continúa todo con espectáculos populares. Exactamente, a partir de las 12 del mediodía, bueno, vamos a tener un importante servicio gastronómico, por parte de las instituciones locales, que alrededor de 6 o 7 tienen la localidad, que van a ser la parte gastronómica, y también la presencia de los foodtruck de San Carlos, más, hasta el día de hoy, hay anotados más o menos 45 emprendedores, o artesanos, perdón, que también se van a hacer presentes, y va a haber también algo de maquinaria estática de la época, de que van a quedar el día martes del desfile. Con show importantes, que van a durar todo el día, como la presencia de Ranzer, que esta gente hace música de los 60, de los 70, también tenemos la presencia del Grupo Torrente, de Córdoba, que va a hacer dos presentaciones, Hernán Narváez, ex vocalista del grupo La Contra, que está como solista, y con el cierre del humorista Gato Peters, que realmente es un humor muy familiar, muy de la zona, por decirlo de alguna manera, y la presencia también del Instituto Mi Patria, que va a ser la estampa, hermosa estampa del Abuelo Gringo, en el escenario principal, que lo vamos a tener ubicado en el sector este de la plaza. Bien, ¿el Gato Peters es como espectáculo central a partir de qué hora? 17 horas. ¿Es gratuito? Todo es gratuito, sí, sí, exactamente. Asimismo, los artesanos y microemprendedores tampoco se les cobra. Bueno, la plaza va a estar cerrada, va a estar custodiada, tenemos seguridad privada para todo el evento, y recalcar algo muy importante también, que el estacionamiento van a ser las propias calles del pueblo, así que le pedimos a aquellos que se acerquen que utilicen las calles del pueblo para poder estacionar sus vehículos con los ingresos a los garajes libres. Muy bien. Y algo muy indispensable para el que se acerque, el que venga a disfrutar del sillón, la silla, la mesita, porque si bien nosotros tenemos, pero bueno, creemos que por ahí no va a ser suficiente. ¿Cuánta gente prevén convocar? Nos conformamos con que vaya la totalidad del pueblo, digo que son 930 habitantes, pero no, creemos que lo vamos a doblar tranquilamente por la gran cantidad de personas que nos están preguntando. Seguro. Así que bueno, es una fiesta realmente muy, muy, muy importante. Así que bueno, es una fiesta realmente muy importante.